De no tomar ninguna sustancia. Te digo. Te digo. Bueno, oigan, llegó el momento, Claudia y Silvia, por favor. Queremos darle la bienvenida a alguien que queremos mucho, que ha sido una persona. Estás sudando de nervios, de nervios. Muchas gracias. Yo creo que no te pude ni ver porque me pongo nerviosa. Ay, ¿cómo es que? Es que tengo el micrófono aquí que se me cayó. Yo creo que es grande. ¿Cómo estás? Sí, yo como... Ay, qué padre, ¿verdad? Personas. Ay, mira tú. Gracias. Gracias, Silvia. No, pues gracias a ustedes. Me hacen tan felices. Así que obviamente, pues yo quería estar aquí. Es que mira, le hablé a Silvia, le mandé un mensaje, porque no tenía ni tu teléfono. Le mando un mensaje porque por Instagram le digo, oye, Silvia, es que mira, no quieres ir viernes al programa. Claro que voy. Ay, qué emoción que me digas que sí me dicen. No, qué emoción que me invitas. Y yo, ay, no, eso me encantó. Bueno, los a mí los quiero, los disfruto muchísimo. Entonces, para mí que estén aquí en la saquita. Bueno, esto es fan real. Yo sí soy su fan muy real. No, y nosotros entremos mucho. Sí, igualmente. Y sí, suscribo, suscribo, gran, son de las mejores actrices. La mejor actriz. Ay, muchas gracias. De verdad, o sea, pocas actrices que están en tele y que son las veces, ay, qué bonito actúa, pero en teatro. Que su trabajo es serio. Exacto. Que su trabajo es serio. Porque sí, yo soy actriz y lo reconozco. O sea, yo digo, a mí me encanta, así me dicen, ¿cuáles son las mejores actrices de México? Jóvenes, guapas, Silvia Navarro y Taty. Muchas gracias. Y Taty, me gustan, me gustan mucho las dos. Y en teatro espectacular, García, que no es fácil, desde tele a teatro, tú lo sabes, ustedes lo saben que son actrices. Ay, pues, lo que ustedes me digan, hace cuenta que se queda así, de todo lo mucho que yo admiro su trabajo, su trayectoria, pero sobre todo, los buenas personas que son. El corazón. Lo puro, es que yo, bueno, ustedes saben que los escucho, los hijos, desde hace un montón, y me encanta. Oye, me emocionó muchísimo lo del tarot, porque obviamente, yo quería ir con Paz y ya, ¡qué bien! Me voy a tocar por ti a dos, ¿qué tienes de a dos? Muy bien. Pues no sé, tú tira, tú tira, para no meterme tu letra. Ella me vuelva. ¡Tras, me encanta! Mientras te platico que fui a ver tu película de papá y mamá. Juan, ¿qué te pareció? ¿Con quién te quedas? ¿Con papá o con mamá? A veces con uno, a veces con el real. Exacto. No, ¿sabes qué? Es una comedia, es como una sátira también, porque, pues, hay mucho tema que dices, esos niños van a estar terapia para siempre, para siempre. Pero te retratan muchos temas que como, yo que tengo cuatro hijos, y que era sacrificar tu vida profesional, tus espacios, por ellos. O sea, si te cuestionas en qué momento me metí en este rollo, ¿por qué no me hablaron del condón? Ay, sí. Fíjate que sí, o sea, la realidad también son personas que tienen trabajos, que tienen vidas, y que incluso a mí me pasó. Cuando me fui a vivir a Miami para trabajar en la suerte de Loli, era, me lo voy y llevo, pero vas a trabajar. Pero, o sea, es una realidad. Hoy por hoy tenemos que dividirnos en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el mensaje es, piensa bien antes de comprometerte a una chamba tan valiosa como es tener hijos y como es casarte. Sí. No, pero si ya estás ahí, ya estás ahí. Ya te sé que ves cómo nos acomodamos. Y también la conexión, que aunque ya no haya amor de pareja, sí hay un conecte ahí, hemos sido de toda mi vida. Muy afortunada. Porque el papá de mi hijo es mi amigo. Ay, qué padre. Muy bien mi amigo. Sí. Y entonces, para mí es una aliviana que él esté, que sea él su papá, porque me ayuda a mí en muchas cosas. Gerardo, te queremos. Alíviate. Cuídate, Gerardo. Cuídate, Gerardo. Cuídate. Tú cuídate. Cuídate, por favor. Perfecto. Ok. A ver. Pues, ¿qué queremos preguntar a algo? Ay, yo, es lo que, dime lo que tú quieres. Bueno, lo que sea. Ay, no sé, es que digo que me gana el nervio aquí. Entonces, ya, dígame. Dime de todo un poco. Ok. Bueno. Voy a sacar 10 cartas, como para hacer como una tirada muy completa. Y ya está. Sí. Muy bien. Tres. Bien. Bien. Cuatro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Los invité a mi fiesta. A ver, porque me van a decir. Tarotista. Sí. A ver, a dos tarotistas, además. Ya lo sé. Ya lo sé. Además, como les digo que soy fan, y les quiero preguntar, ¿y cómo está Lucy? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ha crecido Lucy? Ajá. Lucy. Exacto. Ay, Lucy está bien una nota. Qué engaños tan hermosos tienes. Hay bien rebeldes. Pues sí. Todo el tiempo, ¿no? Y además se cambia de outfit en cada momento. Ay, qué bueno. Está con un outfit en la tarde. Ay, está perfecta. Ahora voy a ponerme mi disfraz de Moana. No. Ay, no. Sí. 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 Se pone de Moana. Y se va a dormir. Y, bueno, para dormir, yo quiero mi disfraz de Elsa. Y no sabe. Si está en la lavadora es, uy, no, no, no. Sácalo. Se pone mal. Así mal. Y tiene sus zapatos. Y es, oye, estos zapatos, no. No, esos no combinan. Ay. Tres años. Tres años. No, no, no. Me imaginé a Fausto. Dije, la segunda. Y además, niña con toda vez. Ajá. Vas a ir a los 18. No. Qué padre. Es canija. Ay, que soy muy feliz que estoy muy bien. Mi esposa Monce está feliz porque a tema de saludos, Monce. Digo, película también. Es mi amiga. Bueno, sí la conozco. Trabajé con ella. Le digo, sí, tema de saludos. Pero no, no. Monce está contenta porque dice, sí, que sea canija. Sí. Sí. Que sea canija. Sí, sí. Sí, sí. Por su cuenta ya estuvo suave. Bueno, nada más tantito. Ay, sí. A ver, mi amor, aquí sale un tema muy general. Aquí tengo pasado, presente y futuro. Gracias. Siento que tu vida no ha sido fácil, ¿no? Ha sido de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Creo que sueles ser como muy perfeccionista en lo que haces. Virguísimo. Ay, eres virgo. Sí. Claro, eres virgo. Sí, sí. Sí, muy perfeccionista. El papá del... Es Pisis. Ah, bueno. Pobrecito. No, muy bien, muy bien. Bien, bien. Pobrecito. No, bien. Es cierto, Gertún. Pero hacen buena combinación. Sí. Porque él puede ser muy paternal, muy amoroso. Muy soñado. Y tú, movida, movida. No sé si traes una imagen paterna, una imagen de autoridad con issues ahí complicados. Y además la autoridad, que te pidan las cosas bonito. Si te las piden autoritaria, ya te perdí. Bien, bien. Entonces, y suele ser la que, si no te respeto y no te admiro, me pierdes, ¿no? Así, necesito que hagas y seas esa persona que yo siempre admire. Entonces, a lo mejor eso te ha generado ciertos temas con jefes, con trabajos, porque, pues, te quedas callada, pero luego no puedes quedarte callada, Marat. No me puedo quedar callada. Callada, ya, hija. Asuncia, prudencia. Así se va a llamar mi próximo personaje. Prudencia. Dolores. Y se queda, por favor. Y entonces, bueno, sí sueles encontrarte gente que sea tu back, que te apoye, que te impulse y que aguante el ritmo que tú traes. Veo como si hubieras tenido un bache, a lo mejor en el tema profesional. Ahorita te sale la carta del amor y el equilibrio. Probablemente estás... Permítanme mostrarte, ¿no? Sí, el equilibrio. Aquí está, aquí lo dice. El amor y el equilibrio. Aquí está. Y equilibrada. Sí. ¿Qué signo es? Para que no digan. ¿Qué signo es el galán? Ay. A ver. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Este... Ahorita me acuerdo. Ok, no, sigamos, sigamos. Porque también suele ser una persona que te da un satán, que te da como... Sí, sí. Y llega a ti, te tranquiliza. Pero ambos, de repente veo como que si hubieran dedicado al tema de la muerte y de repente el tema del trabajo empieza a cobrar fuerza, no mala. A ver, enséñale a la cámara. ¿Ves? Por eso te digo que ahorita que se pueda, cuando trabaje, ¿qué vamos a hacer? Exacto. No, pues ya viene el trabajo. Te veo que afuera. ¿Quién? Pasas por mi adicto. Tres proyectos. ¿Tres proyectos? ¡Guau! Pero invítanme. Ahí está. Que quede grabado. Aquí se ve, son tres proyectos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con Ryan Gosling? ¡Ah! Con Harrison Ford. Me gusta. Porque ese es alguien más mayor. Ah, mira. Hay alguien más mayor ahí. Sí, sí. ¿Y sobre quién está? O pone Brad Pitt, aunque ya está. Brad Pitt. Ya está mayor. A ver, muchachos. ¿Cómo va a estar mayor? ¿Para mí está perfecto? Ah, no, para mí también. 60. ¿Para mí también? 60. No, los que tenga, los que tenga, se los cargos. Sí. Sí. Oye, pero no se bañaba o qué era. No le gustaba bañarse. Ah, me gusta su propuesta. Sí. Me gusta su propuesta. Es más, no baño yo. Es que contaban las memorias. No baño lo disparacito. No, 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 ustedes no se preocupen. Eso no es un problema. Es que Jason Presley, el de 90, de Beverly Hills, 90, 200, acaba de decir, pues sacó un libro hace unos años de sus memorias. Y él fue roommate de Brad Pitt y de otros actores que no eran famosos en ese momento y que vivían a base de marucha ni cerveza genérica. Y lo enchivó. Y hacían competencias de quien aguantaba sin bañarse más tiempo y el que ganaba era Brad Pitt. No me digas. Sí. Dice, pero espero que ya no tengas esa costumbre. Dice, pero la verdad es que era el que ganaba de todos. Sí, no sé. A quien tampoco se bañaba. Yo también la veía medio... Sí, yo la veía. Entonces, son como alternativos. Me gustaba. Mira, va, hay que probar de todo. No me gustaba. Es así, yo cuando regrese no me vuelvo. Y no pasa nada. Pero sí, amor. Pero tres proyectos. Quedamos tres proyectos por equilibrio. Este es un tema fuera de México. Es algo internacional. Ryan. Y... Voy por ti. A ver, esto de repente llega. Probablemente hagas un proyecto que ya hiciste en el pasado. Como un repetición. Una secuela. O una segunda temporada de algo. Ah, sí. Mi corazón es tuyo. O sea, va a ver, está bien bonita, ¿no? Yo, igual lo hemos platicado, hemos platicado con Juana que se puede hacer. Pero él dice, es que ya crecieron los niños, entonces... Pero entonces podemos entrar en la problemática de los adolescentes. Ajá. Yo, mira, Juan Osorio. Exacto. Sigo insistiendo. Paulina Goto todos queremos, así que, ¿quién sabe? Vamos a... Piénsalo. Vamos a decretarlo todos juntos. A lo mejor este no es Brad Pitt, sino Osorio. Ay, perdón. ¡Juan Osorio! Ay, ya te vi. Ya te vimos. Ahí estás. Estoy un poco cansado. Ahí está. Es que está haciendo novela. Ay, está. Está cansado. Pero sí puede ser como un... No doy la palabra refrito, pero sí traer un proyecto que fue muy exitoso que vuelva a llegar. Y pareja, éxito... Se me viene todo. No sé si atravesaste un tema de salud, porque aquí sale algo que te tuvo así como... Como con la pila muy baja un tiempito. Sí, pero no. Me acuerdo. Es que yo tengo un poquito mala memoria, como habrán notado. El tema de salud me acabo de dar... Mira, por eso me puse fleco de darme un chichón acá. O sea... Te pegaste. ¿Qué? Ayer que llegué en el aeropuerto, todo mal. ¡Chamaca! Entonces, bueno... ¿Vivo así? Pero luego sin la vida. ¡Claro! ¿Vivo así? Pues sí, porque aquí sale como una situación muy difícil. Que pudo haber sido algo más fuerte, Mar. ¿Algo más fuerte? No, no, no. Digo, ¿lo de ayer? Pudo haber sido algo más fuerte. Ah, no. Qué bueno que fue solamente eso. Sí, un chichón. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero viene mucho éxito y sale muy lindo. Ahora, ¿acá hay un pequeñito? Sí. Un divino. Un león guapísimo. Aquí está el pequeñito. Este es el hijo consentido. ¿Sólo tienes uno? Sí, es uno. ¿Qué? ¿Voy a tener más? ¿O voy a tener más? ¡Ah! ¡Prasmit! Voy por el cuarto hijo de Ricky Martin. Exacto. ¿Pero si te metas otro? No creo. No, yo ya no creo. Bueno, ahorita les cuento. Pero sí me sale un pequeñín y me sale... Aquí está el papá. ¿Él qué tal? ¿Ahí bien? Este es cáncer escorpionopisis. Entonces, el papá... ¿Ves? Ahí estamos. Y aquí está muy... O sea, sin mucha unión. A él lo veo un niño muy querido, muy apapachado, muy... Quizás muy consentido. Yo ya lo sé. Pero pues ni modo, ¿qué vas a hacer? Pero así, no. Yo tengo que ir a una terapia de que me enseñen a ser menos consentidora. Para ayudarlos, ¿no? A ayudarlos y estas cosas. Pero, este, bien, un niño exitoso, un niño lindo, un niño muy amable. Es la palabra que me llega, amable. Ok. Como un niño que siempre está pendiente de que todos estén bien. ¿Ves, León? Yo lo veo. Ella lo ve. Hazlo tú. Repita. O sea, si tu mamá es linda y todo, y tu papá, pues oye, lo repita. Eso me pasa, que de repente cuando lo veo teniendo esas actitudes medio raritas, digo, no, si ya me vi. Es que yo sé que es un reflejo de nosotros. Mi papá es una persona muy decente. ¿Ya cuántos años tiene? León tiene ocho. Ay, chiquita. Y está, y está. Te lo quiero. Me va a estar precioso. A ver, le falta para la adolescencia un poquito, pero todavía está bien. Ya sé, ya sé, ya sé. Te van a admirar hasta como los doce y luego ya, mamá, tú no sabes nada. Nada. Nada, claro. Yo sé todo. Ya me lo está haciendo. O sea, como que me está ayudando a avanzar. A pasar. A ir, a ascender, como es el asunto este. Pero muy bien, corazón. Ay, qué bueno. Qué bueno que, mira, ves, proyecto, trabajo, todo muy bien. ¿Alguna pregunta especial? A ver, ¿alguna pregunta especial? Sí, 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 sí. A ver. ¿Te la hago? Sí. Bueno, yo luego me levanto proyectos y traigo uno particular que tengo con niños y niñas. No es mi corazón, pero... Ayúdame, ayúdame. Este, quería, quisiera ver si esto lo vamos a concretar y va a ser este año. Ok. Ay, Fausto, ya sácame una carta, la que quieras. Yo vine a verte, o sea, quería una de las tuyas. Vienen, por favor, ayúdame. Y se ríen. Es real, o sea, ya sé. Ok, es un proyecto que ya habías echado a andar y se detuvo, y no, faló, y entonces te frustraste y dijiste, pero aquí tengo la carta de los niños. Y viene un reset, que es un nuevo inicio, así de cero, quizá un cambio de imagen de algo que ajustas. Y esto trae mucha fortaleza. ¡Muy bien, chicos! ¿Te hace sentido? Sí, se va a hacer muchísimo sentido. Sí, se va a hacer, les voy a avisar, voy a usar todos, obviamente. Échate la fauna. Sí, me aparece aquí, eso, justo un poquito, me aparece muy cercano a lo que dice María Esté. ¿Por qué escondiste esa carta? No, no, ya tengo todas, ya tengo todas. No, no, ya tengo todas. Esa es la ocasión, está en un limitado. Es algo horrible. No, no, no. El comodín. No, 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 me aparece aquí, a ver, un momento de soltar, momento de soltar temores, unidad, y el cuatro de aire, y el siete de agua. Es decir, lo que dice María Esté un poquito es hacer equipo. O sea, parece que hay que replantear este proyecto, como decir, a ver, ¿qué es lo que realmente queremos decir? ¿Qué es lo que realmente quiero decir? ¿Y por qué quiero estar ahí? Y una vez que lo replanteas, te da todo el poder, o sea, te da la reina de tierra, el diez de fuego y el haz de fuego. Es decir, todo el poder para poderlo realizar. Ay, guau. Sí, pero sí me parece, o sea, sí es importante que hagas este, como este team back, y volver a repensar y a replantear qué es lo que, por qué quieres estar ahí. Y una vez que vuelvas a encontrar eso, todas las puertas se van a abrir. O por qué no jaló cuando quisieron hacerlo. Cuando querían hacerlo. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó para cambiarlo? Porque no era el tiempo, ¿no? Ahora ya. Que estoy buscando a la persona que lo desarrolle. Es bien difícil. O sea, a veces uno tiene ciertos proyectos, los planteas con escritores, y hay unos que te agarran perfecto la onda. Y este particular ha sido complejo. Complejo. Complejo, exacto. Pero bueno, esperemos que lo podamos hacer. Es un homenaje a los niños. Ah, qué padre. Gracias, gracias. Muy bien. Fíjate que en las lecturas, perdón, que hice en unas predicciones, que este año iba a ser especialmente difícil con relación a todos los niños huérfanos de la guerra, a los niños que quedaron abandonados por la pandemia. Todos esos niños refugiados. Y en manos de ellos va a quedar el mundo. Sí. Entonces, todo lo que podamos hacer por la niñez, por la infancia, ayudar como puedas, sembrando una semilla. Entonces, se me hace que este proyecto puede abonar mucho a todo esto. Pues ojalá, ojalá se ayude y que así sea. Oye, tienes aquí una súper fan en la saga. ¿Quién? Maka Carriz, Maka Carriz te ama, Maka te adora. Dice que es tu fan. Me dice, uy, es que Silvia. No está ahí, está ahí. No te preocupes, yo hoy escuché el Noti, obviamente, durosamente. ¡Ajú, Maka! Y así que, Maka, tú sabes que yo soy tu fan, que te escucho y que te agradezco que me cultiven. Gracias, gracias. Te mando muchos besos, Maka. Sí, te digo, aquí puro fan. Faneamos aquí con Silvia. Oye, para María Esther, nada más una, podemos tirar, ahí seguimos ahorita contigo. Tú tranquilo, tú tranquilo, yo ya aventé, me aventé, Wendy. Yo también me colocó Wendy y la santa patrona de VIX. Gracias, Wendy. Sí, de verdad, te damos trabajo. Así que gracias, Wendy. Así como ves que está en la entrada de Televisa a la directa de Guadalupe, yo tengo muchas ganas de que en la entrada de VIX pongamos una escultura de Wendy y ponerle sus flores todos los días y decirle gracias, gracias, gracias. Gracias porque, pues, acabo de terminar un proyecto en VIX porque, pues, se suscribieron. Gracias, Wendy. Y yo sí me suscribí a VIX, quiero decirte. Oye, pues, para cerrar la sesión de Tarot, maestro, queremos preguntarte, a ver, a la saga ahora, a todo el canal, a todo el proyecto de ADE, ¿cómo nos va a ir a todos aquí? Exactamente. A ADE y a todo el canal y a todos los proyectos. Ay, guau, ve. Esto ya se convirtió en una familia. No, esto es una familia y cuando hay familia y lazos y hay comunicación, el mago es que mágicamente todo se resuelve y aquí sale avance, crecimiento y mucha expansión. Guau, guau. Creo que son cartas súper lindas, pero vamos a ver cuáles son como un poquito los obstáculos. El tema de los patrocinios. ¿Nos surgen patrocinios, por favor? Yo los llevo, yo me encargo. Yo me encargo a todos los patrocinios, porque aquí sale el tema económico y ese es el tema legal, o sea, todo lo que tiene que ver con permisos, con todo ese rollo es como ponernos. O sea, muchas cosas administrativas, como un tema, o sea, como poner nada más orden, ¿no? Pero esto es éxito. Pero se ve dinero, mucho dinero, ADE, se ve mucho dinero. Esas moneditas, ¿no? Sí, el mago, el mago es el que multiplica estas moneditas. Ay, qué bueno. Entonces, mucho éxito viene. A ADE, ADE. Que se grabe, muchachos. Esto es éxito, dinero. Y que se grabe a todos. Adela, en general, ¿cómo le va a ir a Adela? Exacto, exacto. Y zapatos, porque ya ves que tú sí estás bien caras. Sí, así, para la operación y para la... Para el voto a poner en la fila. Adela, Adela, la jefa. Mucho dinero. Hoy es trending topic, mi Adela. Ya la vi en la mañana. Hoy y siempre. Pero te voy a decir una cosa. Y ahorita es parte del show de este año. Ataques. Ataques por todos lados. Pero por el crecimiento. Pero Adela está más que curtida en este tema, sabe de lo que se trata, sabe el riesgo y sí veo mucho ataque. Pero mira, aguanten, aguanten, porque ve más dinero, más proyección, más ganancia. Va a ser un año muy difícil, sobre todo, para ella estar aguantando, aguantando. Exacto, conteniendo. Pero esto va a cambiar y vienen mejores momentos para nuestro país, vienen mejores momentos para el tema social. Y México va a resurgir, y siempre lo digo, mucho más fuerte, porque somos más que todo esto que estamos viviendo. Qué bueno. Viene mucho resurgimiento. Bueno, pues hay que creérnoslo, ¿no? Muchísimas gracias, María Esther. De verdad, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verte. Gracias por amadrinarnos. Pobre María Esther. De pronto hasta le escribimos a su mamá. Y no sé cómo le dice, pero a su mamá me dice, ¿le escribiste a mi mamá? ¿Cómo me dio el teléfono de mi mamá? No sé qué pasó. ¿Qué cosa más rara? No sé qué pasó. No, eso a mí me investiga. No sé qué pasó, pero... Pero llamamos igual, y mi mamá también es famosilla. Sí, exacto. Yo creo que por eso, por ahí consiguieron su teléfono. Pero me dice, ¿tú conoces a un Fausto? Y yo, sí. Me está buscando todo el día y lleva horas, acosándome, acosándome. Me quiere decir algo. Exacto. Mi mamá es autora de 12 libros y tiene un best-seller que se llama De Oruga Mariposa. Bosa, exactamente. Y entonces, colaboradora Janet Darceo, de Maxi, entonces, bueno, por ese lado. Y mi madre ya cumple 80 años este año. Y ahí anda viajando, dando cursos y conferencias. Qué bueno, qué bueno que esté muy bien. Qué padre. Qué padre, qué padre. Pero gracias por hacerle el día. Gracias al día. Para hacerle el imágenes. Me está llamando un Pausto. Un Pausto, me anda buscando. Seguí en contenta. Me acosa todo el tiempo. Llámame de todos los días, por favor, para que la tengas contenta. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, o nos quedamos consigo. Te puedes quedar, maestra, nos cobraná. Quédate aquí. Ya va. Vamos en el templado. Exacto. Sí. Oye, ¿y qué? A ver. Yo qué onda. ¿Qué onda? La gente dice, oigan, no sean superfluos con la trayectoria que tienes. Acaba de hacer, bueno, este proyecto de VIX, que es con Carlos Moreno, ¿no? Con Carlos Moreno. Yo creí que ibas a estar ahí. Yo también creí, pero pues no. Yo también. Bueno, ya sabes. Sí, es una serie, porque posiblemente es para plataforma, pero en realidad más bien es un melodrama. Creo que ahorita la onda es como melodrama, serie o novela. Sí, ¿no? Sí, duran mucho. O sea, que no son tan gorditos, duran un poco más. Están durando 20 capítulos, son dos temporadas. No está tan grave. No está tan grave. Viste que me pasan así de poco a poco. Es que estoy con ustedes, eran un poquito enfermas. Me fui a la montaña y me resfrié. Pero bueno, yo vivo en un viaje. Y entonces, este, este, terminamos esta historia padrísima. Estoy bien contenta. Que con Carlos has trabajado mucho, ¿no? Que es la tercera. Sí. Se ve que hacen muy buena. Es mi tercera novela con él. Y, bueno, esto. Ajá. Y estaba con Jorge Salinas, que también es como ya, o sea, ya ahora sí ya hemos pasado por todo. Sí, 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 sí. Entonces, estaba muy contenta. Este, he estado haciendo mucho cine. De hecho, el domingo tengo que hacer un reshoot de una historia que se llama Súperame, padrísima de adolescentes. Ay, muy bien. Ajá. A mí, Isaac Cheren, que ustedes pueden ver algo de su trabajo, se llama Leona, a la que yo me enamoré de una película que dije, guau. Y cuando me dijeron que iba a ser él, dije, por supuesto que sí. Entonces, hago un reshoot de esa película. Viene, espero este año para Paramount, Tengo que morir todas las noches, que es una serie que plantea, pues, en los ochenta, el movimiento gay, trans, este, todo este acoso, toda esta persecución social y política que... Y el título es... Que siga habiendo, ¿no? Sí, claro. Es el que no termina de salir. Exacto. Entonces, bueno, basado en un libro de Guillermo Osorno que se llama Tengo que morir todas las noches. Guau. Y, pues, bueno, ella también, otro personaje bien distinto, bien complejo, bien padre. Entonces, bueno, trabajo. Que a ti te gusta eso, ¿no? ¿Qué es lo que dices? O sea, no te casas con ningún personaje. O sea, yo, por lo que veo en tu carrera, les hago hijos. Y, pues, ¿viste? No se me da cuenta. No, pero ¿qué tal? Oye, este... Pero, bueno, contenta de que tengo, pues, proyectos. Claro. Y cuando no, pues, me pongo a crear y a buscarle a ver qué es lo que... Sí, que es el mejor regalo. Yo lo te decía Eugenio Bartilotti, es el mejor regalo de un actor tener trabajo. Porque estaba posteando en la... Digo, te da felicidad así de... Porque quieres a las personas. Dices, yo sé lo feliz que estás ahorita porque estás haciendo un proyecto, ¿no? Sí, a mí de ir a grabarme cambia todo. Sí, es otro. Es mi tu mundo, ¿no? A mí también me dicen, es que es tu mundo. Y yo, sí, es mi mundo. Yo lo disfruto. Enormen. O sea, creo que cuando empecé a estudiar actuación, yo, pues, como ustedes saben, vengo de crecida, criada en Irapuato. Y como que no, no entendía. Como que, ¿qué onda conmigo? Cuando yo empecé en la casa del teatro a estudiar, yo dije, ¡ay! ¡Esto es para mi familia! ¡Esto es mi gente! O sea, sí, es mi universo. A mí me encanta la actuación. Sí, sí. Creces, o sea, eres otra persona también, ¿no? O sea, actúas y dicen, ¡ay, pero ¿por qué? Yo te veo tímida. Bueno, tú no, pero tímida. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Súper tímida. Exacto. Exacto. Pero bueno, hay mucha gente que lo utiliza para justamente expresar otras cosas en otros lugares. Yo creo que talleres de actuación para la gente les ayudaría muchísimo. Aunque no puedes ser actor para desinhibirte, para sentirte seguro. En la escuela debería ser una materia oratoria, expresión. Y en la escuela debería haber una clase que se llame espiritualidad. También. O sea, un valor y respeto al individuo. Sí, bueno. O sea, vamos a hacer nuestra propia escuela. Sí. Exacto. Ya tenemos ahí ya con clavones. No. El amor a los animales. El respeto. No, el respeto. Ah, bueno, voy a empezar ahorita ya la campaña con Lolita Ayala. Ah, sí. Para la esterilización de los animales. Importantísimo, chicos. Ay, sí. Esterilicen a los perros y pueden echar la mano, pero bueno, va a ser gratuita. Sí, a los gatitos también. Sí, a todos los animalitos, por favor. Sí, bondad en todos. Fíjate que hay un rollo de machismo de que a los perros, a los machos, no sé cómo se les va a operar a ellos. Acá está. Es mucho más fácil, de hecho, la operación para los machos, ¿no? Ajá. Entonces, a los machos, ¿no? ¿No? Porque es una cuestión cultural. Sí, una cuestión cultural. Sí. Pero bueno, muchachas, agarrémonos y castrémoslos. Estás en tu... A ti no. A mí no. Pero si ya tuviste hijos, sí te puedes operar también. O sea que bañalo, peinalo, desparasítalo, cástralo y... Ay, sí. Ya, ya le dejó mi punta. O sea, no es castralo para la abuela. No, no. Ay, sí, claro. Ves, te dices... Decía María Esther que luego hay gente que agarra cualquier cosa y entonces recoge a alguien de la calle, lo desparasítalo, peinalo, baña. Y luego te traigo. ¿Por qué no hemos caído en eso en algún momento? Todo el mundo. Pues es parte de la vida. ¿Y qué? O sea, es que guájala, qué rico. Por eso lo de Brad Pitt. Me da lo menos. Sí. Lo baño, yo lo baño. No se preocupen. Lo bañamos entre las dos. Sí, lo bañamos. Fíjate que eso sí son muy compartidas. Ah, sí. Ah, bueno. No, ahorita. ¿Eh? Para que ni empieces. Ah, sí. No, te lo me sacas. No, o sea, es que Brad Pitt también es muy espiritual porque en las cosas que también cuenta este hombre, Jason Presley, es que en una Navidad les regaló a cada uno, como no tenían dinero, les regaló una Biblia a cada uno con su nombre grabado. Y dijo, y eso nos hizo pensar que era de otra manera de pensar Brad Pitt, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, cristianos en Estados Unidos ya todos son cristianos de alguna manera. Claro, sí. Pero ahora se le olvidó en un rato con Angelina Jolie y sí fue muy tormentoso. El incidente en el avión donde ella dice que la agarró del cuello y la azotó en la pared y por el cual se divorciaron, pues vamos, ahí se le fue la onda a Brad Pitt. ¿Qué bueno tener mala memoria? Porque yo no me acordaba de ese detalle y no sé si la... Ah, ok. Estaba tomando mucho. Estaba tomando mucho. Estaba tomando malos minutos. Pero bueno, está muy bien ahora. Pero bueno, es para si estarías a Brad Pitt y te lo bien. No importa, el problema es que yo como tengo así fácil terminaría como él ahí agarrando, ¿no? Agárrame bien. Pero sí, sí, fácil. En cambio. Es una enfermedad que se pega. Ah, no ha sido esa. La que te manda. Sí, fácil. Súper contagioso. Estaba grabando la novela ahorita con un niñito que tiene 10 años. Y Ian, te mando besos, una catora, sasa. Ian Andrade. Y de repente venimos caminando, algo me estaba diciendo, y le digo, mira Ian, lo que pasa es que yo tengo una enfermedad súper contagiosa y la mamá se me queda bien, ¿no? Y seguramente ya te la pegué. Se llama el sí fácil. Y me dijo, ay, ya lo tengo. Yo, claro. Ay, yo vi. Pero bueno, entonces eso es un perdón. Exacto. Pero yo sí considero que, bueno, aunque haya pasado por estos momentos, o todos hayamos pasado, siempre hoy es un muy buen día para estar mejor. Exactamente. Hacer las cosas lo mejor posible. Y todos nos equivocamos y podemos volver a empezar. Exactamente. Como tú no veis la clave. Es que te lo juro que iba a poner y dije, va, va, va. Que a veces que ya también he ensayado esto, ya lo había practicado. Va a cerrar con eso. Algo a decirme, pero yo ya me deshice mis cadenas de amargura. Y así seguimos. Tú eres autorreferencia. Sí, exacto, exacto. Es así. Tú sabes que yo cuando me enamoro. Ya, exacto. Cuando me enamoro. Oye. Tengo que elegir entre papá o mamá. Exacto. Por ejemplo. Yo sí me iba con el papacito o mansito, ¿no? Lo vi en una entrevista en MBS y yo, yo lo vi aquí. Y yo lo tuve acá. 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 Oye, ¿teatro tiene ser un proyecto en Puerta o no? Sí. Ajá. De hecho, sí. Hay varios proyectitos. Pero, pues, ¿en cuántos estás? O sea, es mucho. Uy, sí. Sí, pero tres. Eso es un espectáculo, pero pues no sé dónde acabe porque pues es como muy complicado. Yo solo vi tres. María. Mandé, ¿sú lo viste acá? Yo solo vi tres. Ya llevamos ocho proyectos. Ah, bueno, pero es que estos son como los que nos van a mantener y los otros son los que queremos hacer por gusto. Y hay unos que ya las hiciste, ¿no? Entonces por eso apareces. Pero tengo muchas ganas de hacer teatro. Nada más que estarás de acuerdo conmigo, Claudia, que hacer teatro te tiene que gustar muchísimo el proyecto porque pues ahora los fines de semana que son de mi hijo, pues serían estar en el teatro. Que ahora se usa que sea el fin de semana la obra. Entonces, sí, pues tienes que estar acostumbrada a decir, me voy. Pero ojalá, ojalá, ojalá. Te pierdes. Bueno, yo hice mucho teatro de niña. Y luego me decían, ¿y vos por qué no quieres hacer? Ay, porque nunca fui a ningún evento de nada, la fiesta de no sé quién, la boda de no sé quién. Y nunca fui, siempre estaba en el teatro. Entonces, pues yo también decía, en el fin de semana, si hago una obra, la hago, pero en martes. Exacto. Pues sí. O sea, aunque te gusta muchísimo que tengas algo así. Sí, exacto. Y sí hay. O sea, sí la saben, nada más que luego levantar los proyectos. Sí. No es tan fácil. Que el teatro es difícil ahora a quien esté, ¿me entiendes? O sea, es una gran apuesta. O sea, yo siempre veo que los productores de datos dicen que ellos no ganan nunca nada. Entonces, digo, ¿y por qué siguen produciendo? No, sí ganan. Pues dicen muchos que no. A ver, yo. O sea, yo, tú como. Pues siendo productores independientes, yo cuando hice la obra con Osvaldo, es complejo. Ajá. Pero yo creo que las personas que ya tienen, pues, toda la experiencia y además, por ejemplo, como Go, que también es un tipo muy generoso, que al momento de dar, compartir y hacer, estas cosas se generan. Te generan. Te generan. Por supuesto. Obviamente, si esa es una obra, no sé, en un teatro, aquí en el Elénico, algo independiente, pues cuesta un poco de trabajo, ¿no? Pero, a ver, hay obras, bueno, yo conozco, claro, que estuvo y otro, amigas tuyas, en una obra con un productor que tenía como cinco obras al mismo tiempo, pues que llegaba, les pagaba ahí como con cacahuates. Y me llegaba, si había tres personas, pero yo decía, pues, ¿de dónde les paga? O sea, les pagaba al tiempo, tenía ya su rol de nómina, salían las obras, las vendía. Entonces, decías, este sí gana algo. Por igual, el teatro no está lleno, pero sí está ganando algo y está ganando bastante más que todas ellas. Claro, claro. No voy a dejar mentir. Sí. Es que, ves, hay que hacerlo, ¿no? Sí. La cosa es saber hacerlo. Sí. Eso es lo que nos quedan. Es que muchas veces te dicen a mí, a mí me decían, prodúcelo de Jimena. Y yo decía, ay, no, pues yo nunca he producido. No, pero, pues yo qué, o sea, no. Lo vamos a hacer. Ah, está bien. ¿Qué es esto? Cuatro proyectos. Se acabó de ver, cuatro proyectos. Sí, es que Jimena es tardísima. Y me decían, ¿cuándo la quieres hacer? Y yo, por eso decía, en martes o jueves. Que no me agarre ni sábado, ni viernes, ni domingo. No, si yo también estaba ahí, expensas de cuando acabaras el llamado para que te pusieras en Claus y Faust. Sí. Sí, sí, sí. Pero luego Fausto se me ocupó. Es que me veía en las noches, creo yo así de, Fausto, ¿qué tienes? Claro, sí, ya lo puedo. Nada, los bebés, este, a las mañanas. Sí, sí. Y Claudia también le llamaba. Pero entonces ahora ya los vamos a poder ver aquí. Estamos en eso, estamos, este. Estamos en eso. Ay, dijo Silvio Navarro, Ale. Ale, por favor, es que tú no sabes lo que son. Ay, de futuro veo que sí, pero muy probablemente, mira, sí. Dos viernes, quiero decirles, dos viernes vamos a estar aquí. Cada viernes. Sí, 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 sí. Vení, vení, sentarón porque voy a aprender. Ay, qué felicidad. Fascinada con el programa de hoy, salud Fausto y Claudio. Y Claudia, este, Elvia, dice, Silvia tan hermosa, saludos desde Iowa. Muchas gracias, ven, ya que me digas, estoy bien, Rosita. Te digo que me tapé el chichón. Ven, Rosita, ahí con mi chichón. Te damos que te ayuda, espérate. Te dije, mira, nos peinamos. Guau. Elvia Vaz, que dice, gracias por invitar a Silvia Navarro, auténtica. Eso es lo más grande que tiene una persona, autenticidad, es lo más grande que tiene una persona. Sí, sí. Pucha flor. Hay gente que decía, ya que venga, Silvia. ¿En serio? Pues yo aquí ya estoy. A ver, más bien pregunten ustedes, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? No hay en el plano, gente. Pregúntenos, ¿qué quieren saber? A ver, aunque sean cosas así del corazón y que te digan. Bueno, órale, Eva, órale, órale. Lo que pasa es que no dicen, ni siquiera me pela, en realidad. ¿Cómo crees? Bueno, sí me pela tantito. ¿Cómo que no? ¿Pela? ¿Él ya sabe? Sí, sí sabe, claro, por supuesto. Él sabe el mundo. Sí, o sea, creo que soy bien directa. Ah, sí, fácil, no estás diciendo. Y soy del sí, fácil. Pregúntale. El problema es el otro. A ver, la gente se está perdiendo. Vamos a terminar el programa y se van a perder la oportunidad. Silvia dijo lo que quieran, lo que quieran. Y yo veo que no están preguntando. Y Yanita sufre, ¿y de qué? No, pues usted. No, no sufras dinero. A ver, Yanita, pregúnta tú, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Ahorita es cuando. Es el momento, es el momento. No, tú, ¿qué quieres preguntar? Te veo como, ¿es tu marido? Es mi marido. Hola. ¿Cuántos años llevan? No lo conocí. Ah, ¿y eso está? ¿Puedo decir? ¿Qué, qué, qué? ¿Se conocieron en Tinder? No. En Bombejo. En Bombejo. Ella decidió. Once años casados. Wow. Tres hijos. Nos separamos 28 años. Ándale. Y volvieron y acabamos de ver. Oye, con razón los veo bien ojerosos. Qué rico. ¿Sabes tanto ese? Mácalo, qué rico. Mácalo, qué rico. Felicidades. Nombre del galán, dice, Gaby Sepulveda dice nombre del galán y alguien le retesta, pues, ¿para qué quieres chismosa el nombre del galán? No se puede. Pues, es que no me diga bien, ¿sí? No, es su signo. No nos has dicho. Es escorpión. Ah. Escorpión. Obviamente, a por eso. Yo ya estoy directa, ya sé que quiero. Oye, pero cáncer, escorpión o piscis, que es la carta del mago que yo vi. Ajá. Y tu ex marido es piscis y él es escorpión, son signos de agua. Entonces, ambos vienen a complementar tu fuerza, tu ritmo, ¿no? Entonces, los elegiste bien. ¿Viste? ¿Viste? Ah. Ya me vi. Ya me vi. Ahí, de vacaciones, con todo. Exacto. Con todo. Una nueva familia. Una nueva familia. Todo suma. Todo suma. Oye, espera. Y el nuevo, bueno, el galán que no sabe o sí sabe o no ha dicho, tiene que llevarse con Ger. No se conocen, bueno, ni siquiera nos conoce bien a mí. Pero, o sea, onda como Demi Moore y Bruce Willis. Oye, nosotros, o sea, en mi familia, que tenemos ya varios años separados, pues, yo ya la he conocido a varias, ¿verdad? Que termina, digo, es así de, ay, no, por favor, háblame. Si quieres, yo ando con ella. No la sueltes por buena mujer. No, la verdad es que Ger nos coge muy bien. Hasta ahorita. ¿Cuál es tu perfume preferido, dicen por aquí? Mi perfume preferido. A ver, ahorita estoy usando unos de, ¿cómo se llama esta marca? Honestamente no tengo una para ferida así. Yo uso el de Angel, el de Terri, pero hoy ni me puse, se me olvidó. Con las prisas. Angel, ¿viste? El mejor perfume del mundo mundial. ¿Verdad que sí? Es que es perfecta. Es que es perfecta para el Angel. Oye, Rafa, un mensaje para Silvia. Dice, un abrazote a Silvia Navarro cada día más guapa, dice Magali López. Saludos a Bequis Santoyo, a María de Jesús Santos. Yasmín Martínez dice, claro, era sandunga. O sea, Claudia Silva. Sí, yo era sandunga. Dejó inválida a Yuri, la odiaba. Luego la escuchaba en Margot. En Margot. Ya le iba a esa. Faust, Clau, qué gusto verlos con todo. Cuando vi la saga, entendí por qué lo opacaban en el otro programa. Yo era ver a Claudia. Y mismo caso, ya, así dejamos. Y gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros. Silvia, muchísimas gracias. Claudia, muchas gracias a ustedes. Qué padre que ya volvió Klaus y Faust todos los viernes. Ay, todos los viernes de la saga. Es un placer escucharte. Sí, todos los consejos y todas las cosas maravillosas. De verdad, sí. Los que empezaron a seguir, síguenos, por favor, porque la pasan muy bien. Ponen contento el corazón y además les dan consejos y nos ayudan. Y nos hacen muy felices. Y muchísimas gracias. María Esther, gracias. Gracias, Klaus. Gracias por la invitación, Klaus. Ay, gracias. No los angelitos que me tocaron, que las bueno tres. Porque faltan también esas angelitos. Ya me van a dejar fuera. Que a tu equipo, maravilloso, toda la producción. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Se felices, que sea un buen año. Muchas gracias. Gracias, Maca. Gracias, Maca. Gracias, Adela. Gracias, México. Gracias, Wendy. Fiesta Americana Travel Tea presentó. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!